de 400 millones de pesos. Es la rueda itinerante más grande del mundo. Y hay ahí una oportunidad interesante. Según cuentas alegres, recuperar la inversión que hizo el gobierno en 2013 costaría cuando menos otros 12 años, ya lleva más de 5, si es que estuviera siempre en uso, siempre llena y sin contar el mantenimiento que tiene que dársele. Se ha anunciado que el gobierno actual pretende moverla al barrio de San Francisco porque ahí habrá un desarrollo inmobiliario. Una duda que tengo es qué relación tiene un desarrollo inmobiliario con una rueda que pretende llevar turismo. Eso todavía no me queda claro. Pero fuera de eso, lo relevante es cuánto costará el traslado a otra zona de la propia ciudad, cuántos millones va a costar extras y si eso ayudará a que la rueda tenga más usuarios, más visitantes. Yo pensaría que sí, por tener la vista del centro histórico. ¿Para qué se hizo itinerante si no se tuvo nunca una proyección del retorno de inversión en el menor costo posible? Se dice que el mejor retorno es que la rueda es un atractivo turístico y que han venido muchas personas de otras partes a conocer la rueda. ¿Será que alguien haga el viaje solamente para conocer este atractivo? ¿Qué podría hacer el gobierno para recuperar más pronto la inversión que se hizo? Preguntas que quedan ahí y que ojalá se tengan más claras desde el propio gobierno.